...con PP y luego ya está, como tú dices, el Partido Socialista, que no necesita pelearse con nadie porque ya se matan ellos solos. ¿Qué hemos traído? A ver, del Partido Socialista esta semana hemos visto declaraciones de desamor, de rupturas, de desahucios. ¿Qué nos has traído? Pues tenemos a Pedro Sánchez, tenemos a Tomás Gómez, el amor, el desamor, el pim, pam, patada del PSM esta semana. Dice el Partido Socialista, el de Ferraz, no te hagas líos, no el PSM, el de Ferraz. Vamos a poner lápidos a todos. El de Ferraz. El de Ferraz. Dice que cesa a Tomás Gómez porque ha habido un deterioro grave en la imagen del partido por su presencia en él y porque está generando muchas crisis internas dentro del partido. Eso es lo que dicen ahora, sí. Eso es lo que dicen ahora y un poco peligroso decirlo ahora que estamos a 100 días de las elecciones autonómicas, las andaluzas a la vuelta de la esquina, parece que hemos pasado de la guerra fría entre Pedro Sánchez y Susana Díaz a la guerra abierta entre Tomás Gómez y Pedro Sánchez. Y mucho me temo que antes de llegar al desamor hubo amor, y se lo vas a recordar, mucho me temo que de eso va la maldita de Meroteca para el PSOE. Así es, hubo amor, hubo muchos abrazos, muchos, muchos, muchos abrazos, pero además también hubo más cosas, hubo muchas declaraciones. A lo largo de 2014 hemos visto a Pedro Sánchez felicitar a Tomás Gómez, le hemos visto arroparle en los mítines. Ahí estamos, mira, mira, ese abrazo, ese abrazo. Exacto, ese tipo de abrazo. No había deterioro. Y además le hemos visto comprometerse con él. ¿Comprometerse? Vamos a escucharlo, vamos a ver en qué se comprometía. Yo he visto cosas en Tomás Gómez durante estos años con las cuales yo me he sentido identificado. También quiero asumir ante vosotros un compromiso, y es que voy a trabajar mucho y muy duro para que Tomás sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid. Que tiene una única solución, y es que Tomás sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid, lo digo sinceramente, que haya un cambio de gobierno. Por cierto, Tomás, que te felicito, ¿eh? Por la candidatura. Tenemos que ir el próximo mes de mayo a ganar las elecciones, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, para que tengamos un alcalde socialista y un presidente de la comunidad con Tomás Gómez al frente. Yo lo que creo es que Tomás Gómez será quien lidere el cambio en Madrid a partir del 24 de mayo. Lo que le puedo decir, además, es que Tomás cuenta con mi confianza y con la confianza de la Ejecutiva Federal. Pues un aplauso, ¿no? No se me ocurre otra cosa que decir después de esto. Es una frase, por cierto, del propio Pedro Sánchez. Lo acabas de ver. Mayo, octubre, diciembre de 2014. Ahí estaba Pedro Sánchez apoyando a Tomás Gómez. En el amor tiene estas cosas, que te desenamoras, llega la guerra, en fin, estas cosas. Guerras entre ellos, guerras con Andalucía, pues... Más guerra, parece que va a haber, además. Gracias.